¡Listo! ¡Vamos a carnavales! ¡Alzaldo! ¡Tarata! ¡Misque! ¡Alquiles! ¡Hasta chapales! ¡Listo! 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 ¡Listo Aquí en Barcelona, en Juárez somos, aquí en Barcelona, en Juárez somos, en Juárez. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Somos, somos, bolivianos somos, 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 bolivianos somos, aquí en Barcelona, en Juárez somos, aquí en Barcelona, en Juárez somos. ¡Muchas gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!